yo sí detesto esconder hebras y por eso decidí traerte este tutorial que te hará la vida más fácil rápida y segura a la hora de esconder nuestras hebras aquí te muestro algunos resultados miren como esto es un proyecto estoy preparando para ustedes no escondí más que la última hebra la hebra de la última vuelta es la única que vamos a esconder pero aparte de esconder las hebras te voy a enseñar cómo continuar trabajando con el mismo color de una manera muy 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 fácil así que yo sé que te va a gustar así que vamos directo al tutorial vamos a comenzar realizando un anillo mágico tomamos la parte corta del hilo la envolvemos dos veces en nuestro dedo pasamos el crochet tomamos el hilo que viene del ovillo y ahí tejemos una cadena con el hilo que viene del ovillo ahora volvemos a introducir nuestro crochet en el centro del aro mágico sacamos una lazada estiramos bien para que queden al mismo nivel pasamos por esas dos y hacemos una más este sería el primer punto alto ahora vamos a tejer dos cadenas que serían las cadenas de separación con el grupo siguiente de los cuatro vamos a tejer ahora el primer grupo de tres puntos altos 2 y 3 como podrán observar este sería el último punto el tercero del grupo que viene aquí dos cadenas de separación tomamos lazada y tejemos tres puntos altos más y así vamos a tejer hasta tener 3 ya tengo tres grupos completos 1 2 y 3 realizó mis dos cadenas de separación y ahora voy a tejer los dos puntos altos que faltan para completar el último grupo vamos a ajustar el anillo desplazamos este hilo vemos cuál se recoge y ese lo vamos a jalar o a tirar de él y luego a esta él y ya queda ajustada ahora vamos aquí y realizamos un punto deslizado y aquí tenemos la primera vuelta ahora vamos a cambiar de color de forma tal que no tengamos que esconder las hebras sobrantes una cadena cortamos el hilo sacamos la hebra ahora tomamos esta parte que quedó aquí y por aquí introducimos nuevamente esa hebra repito aquí pasamos con deslizado cortamos la hebra una cadena sacamos la hebra tomamos esta parte de atrás y por ahí pasamos la colita del hilo con un leve movimiento hacia la izquierda tiramos de ella y luego presionamos con el dedo ahora vamos a cambiar de color ya podemos cortar la hebra del anillo mágico porque esa forma de tejer el anillo es muy segura ahora vamos a hacer un nudo mágico anillo deslizable como le llamo o simplemente cadena vamos a ubicarnos en un lugar donde no se encuentra el remate pasamos hacia el revés tomamos la hebra que viene del ovillo introducimos en una esquina y aquí sacamos estos dos esta hebra la pasamos por detrás de forma tal que podamos ir escondiendo la con el tejido vamos a tejer una cadena que sería el primer punto alto más dos cadenas de separación para comenzar a tejer el siguiente grupo aquí vamos tomando la hebra junto con el tejido uno dos y tres tomamos hebra aquí podemos tirar de este brita y ya va quedando escondido tomamos hebra y vamos al remate en este remate vamos a ubicar la hebra hacia acá introducimos y vamos a hacer nuestra esquina completa o sea nuestros dos grupos de tres puntos altos separados por dos cadenas dos cadenas y nuevamente tres puntos altos en ese mismo lugar 1 2 2 y 3 ahora esa hebra vamos a tirar un poquito de ella para acomodar la esquina ya esta hebra se puede cortar porque está perfectamente rematado vamos a la siguiente y así vamos a trabajar hasta llegar al punto donde iniciamos llegué al lugar la esquina por donde comenzamos y nos faltarían dos puntos para completar el tercero con el que realizamos al inicio del tejido vamos al centro y deslizamos aquí realizamos nuestra cadena cortamos el hilo sacamos la hebra tomamos la de atrás y por ahí mismo pasamos la colita del hilo como movimiento hacia la izquierda y ajustando ya tenemos cerrada esa esquina y ya podemos cortar estas hebras y no nos molestan para continuar nuestro trabajo para trabajar los grandes con este método siempre hay que empezar por una esquina porque comenzamos con uno de los puntos del grupo de tres puntos que vamos a terminar cuando culminemos la vuelta yo voy a realizar una vuelta más para que vean bien él lanzada nudo deslizado o como le llamen introduzco y saco 2 este sería un punto una cadena para completar el primer punto alto y dos cadenas de separación ahora tomamos ese hilo lo ubicamos por detrás de donde vamos a ir tejiendo y ahora el primer grupo de tres puntos altos y como ya saben al terminar la vuelta completamos el punto que va aquí con los dos que falta continuamos en el lateral un grupo de tres puntos altos lazada aquí pasamos el hilo para ir escondiéndolo con el tejido y poder tirar de esa hebra y ajustar bien y que quede bien escondido aquí tenemos tres mil ahí se ve y hacemos tiramos de la hebra y ya queda escondida dos cadenas más tres puntos altos 2 y 3 voy a terminar la vuelta con los dos puntos que faltan aquí 2 voy al centro y deslizó tiro de esta hebra y ya queda perfectamente escondido si deseas continuar trabajando con el mismo color por dos vueltas o las que desees introduces y en vez de deslizado vas a levantar un punto bajo dos cadenas para el primer punto alto y dos cadenas de separación ahora vas a tejer el grupo de tres puntos altos que corresponde a esa esquina llegué al final de la vuelta tomé lazada y los dos puntos altos que faltan para completar el que corresponde a la mitad de esta esquina vamos a trabajarlo en esta zona aquí es el punto vamos a trabajar en esta zona introducimos nuestro crochet y sacamos un punto alto regresamos dos puntos altos hacemos lo mismo vamos al centro y deslizamos una recomendación importante los grandes generalmente los usamos para unirlos con otros por ejemplo estoy en un proyecto donde necesito unir los grandes para hacerlos de la mejor manera yo les recomiendo realizar una vuelta de puntos bajos en todo el contorno entonces vamos a levantar una cadena y en cada esquina vamos a realizar dos puntos bajos y luego en cada punto este es uno vamos a tejer un punto bajo sobre cada punto alto al llegar a la esquina dos puntos bajos y así van a tejer por todo el contorno de forma tal que al tener dos grandes enfrentados por el revés esta vuelta estos puntos les servirán para unirlo y que quede verdaderamente perfecta la unión al llegar al final y aquí está el último punto vamos donde realizamos el primero recuerden que aquí realizamos la cadena y pasamos con punto deslizado de esta manera miren la forma perfecta que queda el gran y con mucho menos trabajo ahora la única hebra que van a tener que esconder será la del final del trabajo que sería esta vamos a cortar el hilo sacamos la hebra ahora vamos de derecho al revés por el mismo lugar de donde sale la hebra ahí mismo y la traemos hacia el derecho ahora vamos al siguiente punto y llevamos la hebra hacia el revés mientras más puntos pasen más seguro quedará y así hasta llevarla a un punto donde quede hacia el revés las veces que ustedes quieran una vez realizado ese trabajo como ven no se nota entonces si vamos a trabajar en ocultar esta única hebra vamos a cortar todo lo que hemos trabajado sin miedo siempre revisamos ahí que quede bien oculto el nudo aquí cortamos este y listo cortamos la hebra de forma tal que no quede tan larga para hacer más cómodo el trabajo ahora vamos a llevar ese hilo hasta la base del grupo de los tres puntos vamos a llevar a cualquier pasando por un hilito y listo ejercemos torsión ya yo lo había hecho al principio el asunto es dividir el hilo en dos partes pasamos la mitad por uno de los hilitos de la base llevamos ambos hacia la base del tejido y ahora realizamos tres nudos porque hay que asegurarlo bien uno este no lo apretamos mucho el segundo y el tercero ahora pasamos esas hebras por puntos o por hilos el asunto es ocultar ese nudo que se forma y ya podemos cortar esos sobrantes y listo nuestro trabajo y esto es todo por hoy un tutorial realmente corto pero muy muy importante por aquí te dejo un vídeo que te sugiero que veas porque son cinco tips de crochet que siempre vas a necesitar como bien dice el título muchas gracias una vez más por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial